Hoy celebramos Navidad, la vida y la amistad, bailando y cantando esta canción. Queremos hoy agradecer, hay tanto que corresponder, por eso canto ahora el Aleluya, 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 Aleluya. Los niños son lo más hermoso que tenemos en el mundo, ángeles que viven con nosotros. Con sus manitas acarician la carita de mamá y con sus voces cantan Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Hoy celebramos Navidad, la vida y la amistad, bailando y cantando esta canción. Queremos hoy agradecer, hay tanto que corresponder, por eso canto ahora el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Los niños son lo más hermoso que tenemos en el mundo, ángeles que viven con nosotros. Con sus manitas acarician la carita de mamá y con sus voces cantan Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.